Las campanas de madre que te hiciste suenan De mi pobre corazón sale la pena Ay, angelita, ay, angelita, que puñalada me has asestado Quien me dijera que tu cariño me traicionara Con lo bonita que vi en la cara Las campanas de madre que me aconseja Tintan que sí, tintan que no Quizá hay que agoniar Tintan que no, tintan que sí Los randinos de mi pecho Los campanas para ti Ay, angelita, ay, angelita, que puñalada me has asestado Quien me dijera que tu cariño me traicionara Con lo bonita que vi en la cara Las campanas de madre que me aconseja Tintan que sí, tintan que no Quizá hay que agoniar Tintan que no, tintan que sí Los randinos de mi pecho Son campanas para ti Aprendo en la cara Gracias.